Debo decirle que préstenle atención a estos datos del doctor Guillermo Moreno que es un tema que yo lo he tratado en muchas ocasiones aquí sobre el tratado de libre comercio y el desmonte arancelario del arroz que va a causar la quiebra de la mayoría de productores de arroz de este país. Eso va a ser, y además la pérdida de, se calcula 30 mil empleos directos y alrededor de 300 mil empleos indirectos. Esto va a ser catastrófico. Además, no me explico cómo se negoció un tratado que a todas luces nos va a perjudicar a nosotros. Guillermo Moreno titula este trabajo Salvar el arroz. Mírenlo aquí. Salvar nuestro arroz. Miren el título de ese trabajo y préstenle atención porque salvar nuestro arroz es un tema que yo lo he tratado mucho. Dice aquí. La Cámara de Diputados ha solicitado por resolución la mediación del presidente de la República para que el arroz sea excluido de la liberación arancelaria del desrecata. La amenaza. El hecho es que conforme dispone el tratado de libre comercio ratificado por cinco países de Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, la República Dominicana y los Estados Unidos. Mejor conocido como Doctor Casta. En el 2025 se producirá el desmonte arancelario total del arroz que viene ejecutándose desde 2016, lo que en concreto significará la apertura total para que se pueda importar el arroz norteamericano hacia el comercio local. Competencia desleal. La verdad cruda es que los productores dominicanos de arroz no pueden competir con los productores de arroz norteamericano. Y no se trata de ineficiencia de lo nuestro, que han tenido un constante aumento de la productividad, sino que además de aquella ser una producción a gran escala, el productor norteamericano bajo la protección de su ley agrícola recibe subsidio bajo el esquema de precios de sustentación, lo que le permite vender su arroz, o sea, lo norteamericano, por debajo de su costo real de producción. El productor de arroz dominicano no recibe subsidio estatal. La liberalización total de la importación en esas condiciones dará lugar a una competencia desleal y a la desaparición de la producción local de arroz. En el 2017, los productores de arroz norteamericano recibieron solo en subsidios 811 millones de dólares, cifra que es casi el doble del valor de la producción de arroz de aquel país en ese año. Seguridad y soberanía alimentaria. En la actualidad, la producción de arroz local representa el 97% de todo el arroz que consumen los dominicanos, es decir, somos autosuficientes, lo cual es de mucha importancia si tomamos en cuenta que el arroz es el principal producto de nuestra dieta alimenticia. Investigaciones realizadas estimadas ya para el 2013, un consumo per cápita de 127 libras de arroz anual, siendo uno de los promedios de consumo de este cereal más alto en la región latinoamericana. La relevancia de ser autosuficiente en la producción de arroz quedó demostrada en medio de la pandemia del COVID cuando cada país puso restricción a la importación de su producción para proteger a sus nacionales. ¿Cuál hubiera sido nuestra situación alimentaria si hubiésemos dependido de la importación de arroz? Un caso que nos puede servir de espejo es el de México. Luego de su ingreso al NASTA, al Tratado con Cana de Estados Unidos y México, se redujo la siembra y el número de productores de arroz mexicano descendió en un 87 y 88% respectivamente, resultando que ahora ese país importa el 90% del arroz que consume. Oigan esto, lo que llevó ese Tratado de Libre Comercio de México, Canadá y Estados Unidos. La producción de arroz en el país comprende unos 30 mil productores, de lo cual el 45%, oigan esto, el 45% de los que producen arroz en este país son parceleros de la reforma agraria, con fincas que pueden ir de 20 a 75 tareas. La producción de arroz en la actividad agrícola principal está presente en 21 de las 32 provincias, comprendiendo unos 35 municipios. Para el 2019 abarcaba 3.1 millones de tareas. En la provincia de Duarte están dedicadas a la producción de arroz, oigan esto, somos los número uno, 398 mil 181 tareas. Le sigue Montecristi con 196 mil, La Vega 180 mil, María Trinidad Sánchez Náhuac 144 mil, Valverde Mao 109 mil, San Juan de la Maguana 78 mil, solo para enumerar las seis provincias principales productoras de arroz. La producción de arroz representa el 10% de toda la producción agrícola. Déjame dejarlo ahí para poder ahora decirle algunas cosas adicionales y para hablarle en un lenguaje llano. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Que hasta el 2025 el arroz que viene de Estados Unidos paga un impuesto en aduana. Al pagar impuesto, ese arroz es un poquito más caro y no puede competir con el arroz dominicano producido por los productores. Pero a partir del 25 ese arroz que va a entrar de Estados Unidos aquí, por lo que se conoce como la desgrabación total, o sea, porque en el Tratado de Libre Comercio de Recata hubo unos acuerdos para ir desgrabando unos que otros productos a una cantidad de tiempo determinado como los pollos, la carne, o sea, una serie de productos que Estados Unidos importa, que suicidia a sus productores y que a entrar libre de impuesto aquí arruinan a los productores dominicanos. El arroz será desgrabado totalmente en el 2025. ¿Qué va a suceder? Que es la preocupación de Guillermo Moreno y de muchos sectores, y este programa que yo en varias ocasiones he hablado de eso, que por ejemplo, cuando de Estados Unidos venga un arroz, muchas veces mejor que se produce aquí, que la libra se la vendan a usted a 12 pesos, la libra de arroz producido aquí le va a costar 25 pesos, usted se va a preguntar, ¿cuál de los dos usted va a comprar? ¿El que cuesta 12 pesos o el que cuesta 25? Usted va a comprar el que cuesta 12 pesos. El que produce el que cuesta 25 se va a quebrar porque no va a poder vender. Se va a ir a la ruina y los que viven del arroz, tanto como dueños de parcelas, como dueños de fincas, como los trabajadores agrícolas que producen arroz, que trabajan en la finca, eso se va ahí a pique. Entonces, esos parceleros, como dice ahí, de la reforma agraria, que son el 45% de lo que producen el arroz, ¿de qué van a vivir? ¿Se van a ir a la ruina? Se van a ir a la ruina. Entonces, por eso es que Guillermo Moreno dice, salvemos nuestro arroz, porque se está presionando para ver si Estados Unidos, en una actitud, pero que hasta ahora Estados Unidos ha demostrado que no le tiene pasión ni piedad a nadie. Miren el caso de Haití, como lo soltó en banda Haití, y no le importa, aún teniendo Haití, 16 norteamericanos secuestrados, ellos no le han dado menos, a Cuba sí. De Cuba se han pronunciado de que hay que ir en auxilio de Cuba y apoyar, pero de Haití no habla. Ahí no hay vida. Entonces, ¿qué resulta? Que ellos van a ver, si convencen a los norteamericanos, que se apiaden de este país, para que esos productores de arroz no se vayan a la ruina y no haya esa competencia de la... Porque es que un... Mire, lo primero es que los productos químicos que utilizan los norteamericanos para arroz son más baratos que lo que tiene que comprar un productor dominicano. Y hay que comprarlo en dólares. Entonces, un dólar que tenga nubes, ya ustedes saben. Por eso, producir una libra de arroz aquí sale más caro que producirla en Estados Unidos. Ustedes vieron cómo los norteamericanos, el gobierno norteamericano, subsidia a los productores de arroz norteamericanos. Entonces, ¿qué resulta? Que definitivamente eso es una amenaza para los productores de arroz. Y ciertamente hay que verse en el espejo, el país tiene que verse cuando sucede esa desgracia que miles y miles de gente van a quedar arruinados, van a quedar sin empleo. Miren, yo no quiero ver ese momento. Eso va a ser otra crisis. Si finalmente eso se pone en ejecución, otra crisis que va a venir al país. Porque cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, se le vendió a este país que eso iba a ser la panacea que el consumidor se iba a beneficiar. Mentira. Nosotros en ese Tratado de Libre Comercio como país, le vendemos menos a todos esos países que lo que ellos no venden a nosotros. Oigan, la relación exportación e importación y con Estados Unidos ni decirlo. Nosotros importamos de Estados Unidos más de 17 mil millones de dólares. les compramos anualmente a Estados Unidos. Eso significa presión para la divisa porque hay que buscar dólares. Y cuando la presión de la divisa se presiona, bueno, entonces nosotros le vendemos a Estados Unidos alrededor de 10 mil millones de dólares o 9 mil millones de dólares. O sea, hay un desbalance. Eso es lo que se llama el desbalance de la balanza comercial. Que compramos más que lo que vendemos. Y eso en términos de desarrollo es una traba. El país que progresa es el que vende más que lo que compra. Es el que vende más que lo que compra. Y desgraciadamente nosotros compramos más que lo que vendemos. Bueno,